¿De quién son estas tierras? Mías. Bueno, bueno, bueno. Aquí tenemos a nuestro héroe de guerra. ¿Tomaste la buena decisión de venir aquí? Sí, los Sosets son los mejores y más bellos seres que ha creado Dios. Y son gente sabia. Fueron capaces de decidir quién se quedaba el petróleo. Tengo una pregunta, hijo. ¿Te van las mujeres? Son mi debilidad. Bueno, si mezclamos las familias, ese dinero fluye en la dirección correcta. Viene a nosotros. Shomikaze. Es lo que eres. No sé lo que has dicho. Imagino que ha puesto diablo en indio. ¿A qué viniste? Trabajo con mi tío. ¿Le tienes miedo? No, es... Es el hombre más bueno del mundo. A los Sosets se les acabó el tiempo. Tienes que recuperar el control de tu hogar. Me han enviado desde Washington DC a ver lo de los asesinatos. Ha habido muchas muertes. Hemos perdido la cuenta. Es cosa de la mala suerte. Me parece más una epidemia que mala suerte. Si un Osage muere a manos enemigas, no permitas que muera solo. El mal me rodea el corazón. Tenemos que elegir bando. No sé ni siquiera si me quieres. Claro que te quiero. Debería acabar con estos blancos que han matado a mi familia. ¿Te dijo de quién tiene más miedo? No hagas algo de lo que vayas a arrepentirte el resto de tu vida. No tengo más que arrepentimiento.